Curiosidades y más presenta, Pepe Aguilar bromea nuevamente sobre las críticas hacia Ángel Aguilar y sus raíces argentinas. Si alguien tiene maestría en seducción, en romance y en desamor, es Pepe Aguilar, quien durante su regreso a la Feria de León 2023 demostró ser un experto con las mujeres. Luego de algunas peleas de gallos y del bingo en el palenque de esta ciudad, dio un banderazo de salida al espectáculo musical del regional mexicano liderado por el padre de Ángel Aguilar, quien conquistó a la audiencia con lo mejor de su repertorio. No hubo ni un segundo en el que el público no mostrara de alguna u otra forma su entusiasmo con las más de 23 piezas sonadas del anfitrión en esta feria, quien llegó al interior del palenque exactamente a las 001 horas de este sábado. Aunque en un principio los fans se mostraron tímidos, poco a poco conforme iba avanzando la noche, los presentes se fueron designiviendo a tal grado que muchos corearon bastantes de sus canciones, tales como Recuérdame Bonito, Tus Desprecios y directo al corazón. Si esta noche salen con algún sentimiento bonito, hice mi trabajo correctamente. Un aplauso para mi mariachi que son argentinos. ¡Son argentinos! Gritó bromeando en referencia a lo que dijo su hija Ángela Aguilar durante el Mundial de Qatar, quien según es 25% argentina. En este momento se escucharon algunos chiflidos. Algunas admiradoras mostraron su coquetería acercándose en repetidas ocasiones con Pepe Aguilar, entregándole un ramo de rosas que él aceptó con gusto. En total fueron cinco mujeres quienes expresaron de esta forma su cariño. Temas emblemáticos tales como por mujeres como tú, miedo y almohada no pudieron faltar. También envíe un mensaje al público para hacer lo que más les apasione. Si el trabajo es tu pasión, ya fregaste. Yo tengo la fortuna de hacer lo que me gusta para vivir. Es un deleite, es un privilegio. Sinceramente, hacerlo recordar a sus novias, novios o su pasado o lo que sea que quiera recordar. Igualmente, Pepe Aguilar le rindió homenaje a sus ídolos a quienes llegaba a ir a ver en vivo. También indicó que México necesita la de buenos mexicanos en este show que terminó a la 1.55 de la madrugada después de hits tales como Costumbres y se me olvidó otra vez. Vamos a recordar a esos artistas que yo venía a ver a Guanajuato antes que este palenque existiera. En el palenque anterior, ahí vi artistas tales como Rocío Durcal, Juan Gabriel, Vicente Fernández, Antonio Aguilar y la vida es muy corta. Hay que aprovecharla, quizás sea la última noche que nos veamos. Ahora tú dime, ¿crees que la gente siga burlándose de Ángel Aguilar sobre lo dicho al finalizar el mundial? Haznos saber tu respuesta en los comentarios. Si este video fue de tu agrado, dale al botón de me gusta, compártelo para que más personas puedan comentar su opinión y no dudes en suscribirte a este canal para enterarte más de los famosos. Mi nombre es Alex y nos vemos en el siguiente video.